Hola, mi nombre es Antonio Píriz, tengo un mote que me llaman Talpi, vengo de Santander y soy el Shore Manager del equipo MAFRE para esta vuelta al mundo. Ser el Shore Manager en este equipo significa liderar un grupo humano de cinco personas, seis personas que van a ir por todo el mundo intentando que el barco se encuentre con una logística bastante fluida y que el barco pueda estar lo mejor preparado para para cumplir su papel en la siguiente etapa. ¡Así que vamos, Majre!